Los niños en Andalucía serán sometidos aún más a la dictadura de la ideología de género, a la dictadura LGTB. Amigos, el Partido Popular y Ciudadanos se alinean con los postulados marxistas de la izquierda y obligan a los niños andaluces a celebrar el Día del Orgullo LGTB en los colegios. Sí, amigos, tal como estáis oyendo, hoy el Parlamento Andaluz ha aprobado esta proposición o de ley en la que se obliga a celebrar el Orgullo Gay en todos los colegios andaluces. Pepe y Ciudadanos, qué vergüenza, alineados por activa o por pasiva, con la abstención o con el voto a favor, con PSOE y con el Partido Radical de Teresa Rodríguez, la pareja del alcalde de Cádiz, Kichi. No han tenido pudor, no han tenido pudor en que los niños celebren el Día del Orgullo en las escuelas. En plena crisis, el voto de Ciudadanos y de Populares faltando a los acuerdos con Vox ha sido necesario para su aprobación. Hoy, amigos, es un día de retroceso de la libertad para los padres, los niños y para toda la sociedad andaluza. Nuestros hijos serán sometidos en el colegio a esta dictadura LGTB y tendrán que rendir pleitesía a la bandera arcoíris. Lo que ha sucedido hoy, amigos, es muy grave. Es la perversión de la libertad y de la protección de la infancia, que ya estaba muy conculcada mediante el adoctrinamiento escolar. Los diputados que han votado a favor o los que se han abstenido tendrán sobre su conciencia haber impuesto una ideología y unos usos marxistas, bolivarianos, a los niños y aprovechando una crisis, un estado de alarma, especialmente grave, es esta claudicación marxista de los populares y de partidos de Ciudadanos. Esto, amigos, les pasará factura. Daremos la batalla cultural, legal y política frente a todo adoctrinamiento escolar. Estaremos vigilantes a todo adoctrinamiento, así como siguiendo con todo el plan del PIN parental. Y por último, animo de corazón a todos a que pongamos este mes, como una primera acción, pongamos este mes en nuestro perfil la bandera de España o la bandera de la familia, símbolos ambos de libertad, para así demostrar que no estamos de acuerdo con la ideologización homosexual a fuerza en la escuela.